Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. O incluso una serie de conductos u orificios gigantescos que atravesaban todo este suelo de la Capadocia y que permitían hablar un sistema, vamos a decirlo así, de comunicación, de telefonía de la antigüedad. Las personas podían emitir y recibir órdenes y mensajes. Ahora junto a Juanje Vallejo estoy descendiendo por una larguísima escalinata que nos conduce a otra planta. Cuando creemos que hemos alcanzado el final sigue habiendo en esta estrechura otro nivel y otro nivel que nos va metiendo cada vez más abajo en el corazón de la Madre Tierra. Erich von Däniken hizo famosa esta ciudadela subterránea, Derinkuyu, aunque él aseguraba que el motivo de toda esta fortaleza escondida era el peligro, por ejemplo, a una amenaza nuclear. En el Kurdistán también vimos muchas cosas. Por ejemplo, aún sigue viva y lo repasado esta tarde en el mítico libro La rama dorada de Fraser. En esa tierra concreta y en ese pueblo, dicen algunos, exiliado y siempre en conflicto. Lo hemos vivido también. La historia de que, por ejemplo, los dolores eran provocados por demonios. Y muchas veces se cogía una cabra, el animal más abundante por esa zona, y se cogía al enfermo y se le hacía un corte, si le dolía la cabeza, en la cabeza, por ejemplo, se extraía un poco de sangre, se colocaba sobre la cabra y la cabra era abandonada en uno de esos parajes absolutamente desérticos que parecen el fin del mundo. Por ejemplo, se consideraba así que el espíritu del dolor se había marchado con el propio animal y abandonaba el poblado. Poblados que de verdad nos parecían de la edad de piedra, auténticamente. ¡Sorpresas! Llegamos a un valle donde la sensación de final de la vida era absoluta. Huecos en la piedra. Y cuando uno observaba, se da cuenta de que eso que parecían simplemente cuevas eran habitáculos. E iglesias rupestres. Cuando uno entraba sin vigilancia, sin cordeles, sin tickets, dentro de esos huecos de la piedra, se encontraba pinturas del siglo X, del siglo IX, del siglo VII, del siglo VI, que serían motivo de cualquier museo. Cuando se encontraban figuras de demonios, de bestias, o simplemente la recreación de la Sagrada Escritura con todo caras absolutamente negras, la sensación ahí dentro, metido en la roca viva de la caverna, provocaba una sensación extraña de conectar casi con algo a nivel subjetivo. Quizá lo mismo que sentían aquellas personas. Una de las iglesias que más nos impresionó estaba en una zona con leyenda que ahora os queremos contar. Esas leyendas que uno recoge a vuela pluma y que en el fondo son la antropología del mundo y que también son el misterio del mundo. Hay un lugar cerca de Soganli, llamado Carabás, Carabásquilice, la iglesia de Carabás. No hay realmente un pórtico, no hay escalinatas concretas, sino peldaños de piedra, pero lo que dentro nos aguarda es escalofriante, sorprendente. ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis escuchar los sonidos de ese por qué? Yo y el equipo lo vivimos así. Bueno, estos son los peldaños que ascienden a la iglesia de Carabás, el pueblo de la lepra. Entramos ahora mismo en una iglesia troglodítica auténtica y Carmen y Juange que están examinando las pinturas muy de cerca. Vamos a aprovechar para ver qué están sintiendo y qué están viendo. Chicos, ¿qué tal? Hombre, la verdad que hay lugares que por encima de los religiosos transmiten un sentimiento humano. Y este, la verdad que en el viaje que llevamos hasta ahora por Capadocia, es el que más me ha impresionado Carabás. La iglesia negra, la iglesia de la oscuridad, impresiona porque realmente todos los rostros de los iconos, de las figuras que aparecen de los apóstoles y hasta del mismo Cristo, están teñidos de negro. O esa figura con peluca roja en frente del dios salvador que tenemos en el altar, que realmente provoca una sensación de desasosiego como la que tuvo que vivir la gente que estaba aquí hace mil años. Estamos aquí sentados junto al altar, precisamente. Hablábamos de unas pinturas que llaman la atención. Algunas de una iconografía que pocas veces hayamos visto. Son poco comunes, sobre todo, además, siendo tan antiguos, porque vemos que aquí hay pinturas desde el siglo VI. Algunas luego se han visto también en el románico, por ejemplo, de nuestro país, en el románico español, como esos ojos que llevan los ángeles en el románico aragonés, por ejemplo. Pero sí, hay algunas figuras como la del niño que está justo debajo de Cristo crucificado, de la lanzada del costado sale un gran chorro de sangre y ese chorro de sangre impacta directamente en la boca del pequeño. Y también, como decía Juan G., justo en el altar, en la cúpula, hay varias imágenes extrañas. Hay dos cristos y justo enfrente de ellos hay una especie de niño como de forma cadavérica, la cara, con los ojos muy marcados, sin pupilas, el pelo muy rojizo, que se enfrenta directamente con lo que es la escena de la divinidad. Pues voy a ir a observarla en unos instantes, Iglesia de Carabás, siglo VI, Iglesia, repito, troglodítica, cavada en la roca viva y desde luego ver estos frescos directamente, sin vigilancia alguna, sin control alguno, pues sorprende. Y es verdad, aquí delante tenemos una especie de individuo con capa, una cara cadavérica, unos ojos sin pupila, y una especie de gorro, sombrero, pelo rojizo. Es curioso porque la expresión es de auténtico terror, de terror sagrado, y mira directamente a Cristo. ¿Será efectivamente una de las poquísimas pinturas del anticristo? Pues ahí está, lejos de todo y de casi todos, el extraño personaje y tantos otros. ¿Cómo suenan las voces ahí dentro, verdad? Andábamos con esa transfiguración del investigador que se encuentra con cosas que le gustan y que son extrañas. Vaya pinturas, ¿eh, Carmen? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La verdad que sí, pinturas impresionantes las que pudimos contemplar, además solitarias, sin vigilancia de nadie, en un entorno completamente natural, con miles de viviendas horadadas en la roca, y de repente en una de esas te encuentras con una auténtica obra de arte de hace muchísimos siglos. Le ponían en la entrada, en un pequeñito cartel que apenas refería nada sobre las pinturas que podían pertenecer al siglo VI. Y cuando te introduces en ellas, cambia el espectáculo totalmente. Ya la modernidad que se ha visto en Estambul, por ejemplo, que no está muy lejos en el mapa, cambia y te metes en otro mundo, en un mundo donde vivía la gente, donde realizaban no sabemos qué ritos, porque era una iglesia muy rara, no parecía que fuera para orar directamente, todas las paredes estaban pintadas, algunas muy deterioradas ya, y había estancias como de recogimiento, estancias donde solamente cabía una persona, tumbas en el suelo. Tumbas de niños. En una de las partes de esa iglesia de la Cabeza Negra, que el nombre ya lo dice todo, un lugar donde la verdad permanecimos más de tres horas, yo creo, grabando, filmando cada una de esas escenas que eran únicas, únicas en el mundo. Y como yo decía en la grabación que veíamos allí, había pinturas muy raras, como la de ese niño pequeño, que después de clavarle la lanzada a Cristo en el costado, espera que ese chorro de sangre que sale de ese costado divino caiga directamente en su boca. Y él parece estar bebiendo esa sangre. Con un buen amigo, Ferman Buruka, avanzábamos por la absoluta penumbra de este lugar. 630 iglesias metidas en la tierra, donde hubo ritos, donde hubo historias tristísimas, como la de este lugar en concreto, por eso lo hemos elegido, por lo desconocido que es para el gran público, aunque ahora hablaremos de los grandes rascacielos invertidos, de Derincuyo, Caimacli. En Soganli dicen que vivían los leprosos. Dicen que en aquel siglo VI los más desfavorecidos eran internados en este mundo de pesadilla. Y nosotros revivíamos ese recuerdo de una ciudad infernal. ¿Verdad, Juange? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Hombre, la verdad que Capadocia es un lugar maravilloso porque en él hay dos mundos. Un mundo por encima del suelo y de la roca y otro mundo por debajo de él. No solamente están esos rascacielos invertidos, bueno, hay que decir que hay 150 ciudades subterráneas. ¿Ciudades? 150 ciudades subterráneas, algo más de 30 abiertas al público, pero bueno, Derincuyo, que es enorme y que hemos tenido la suerte de poder ver, está abierto prácticamente un 10% solamente a los ojos del público. Unas 15 plantas hacia abajo. Sí, sí. Pero bueno, hay otras que posiblemente sean más grandes que Derincuyo. Aparte piensa, por ejemplo, no sé de qué enemigo tan terrible huyeron los excavadores de estas ciudades, pero de Derincuyo, la ciudad más cercana subterránea, que es Caimacli, hay 8 kilómetros y hay un túnel que las une. Comentan algunos investigadores que si se pusieran en fila india los túneles de Capadocia, solamente de las ciudades subterráneas, sin hablar de las iglesias, se podrían unir Madrid con París en línea recta. O sea, se calcula que incluso entre 20 y 40 mil personas podían estar escondidas en esas 150 ciudades. Hay un dato muy claro. Bueno, hasta hace pocos años se hablaba que la datación de estas ciudades estaba en torno al siglo VI, siglo VIII después de Cristo, cuando el avance musulmán, a la vez que se excavaban esas iglesias en roca viva que tú comentabas, pero hace un tiempo diferentes excavaciones aparecieron objetos hititas fechados hace unos 4.000 años, con lo cual esa teoría se vino por completo abajo. O sea, que muchos de estos lugares subterráneos que como he visto tienen iglesias, tenían comercios, tenían baños, tenían colegios, gente que jamás salía al exterior. Vida adentro nada más, que es algo asombroso y asfixiante. Y hay muchas teorías porque, claro, no podemos saber exactamente para qué. Podían aguantar meses y meses. Tú lo viste igual que yo, o sea, cada nivel tenía una gran piedra circular que se cerraba y se sellaba a nivel a nivel de forma que la gente pudiera ir escapando, pero escapando por un sitio donde era imposible que nadie les cogiera, porque escapaban por debajo de la tierra hasta otra ciudad. Todas las ciudades se enganchan, o prácticamente todas ellas, con ríos subterráneos, de forma que el abastecimiento de agua, que era lo primordial, fuera infinito. Metían también animales con ellos para poder estar ahí. Pero, claro, lo que pasó hace pocos años, en cuanto se aparecen objetos hititas, se habla de que, bueno, que hace 4.000 años hubo gente que ya empezó a excavar esas ciudades que posiblemente los cristianos las redescubren más tarde y se hacen uso de ellas. Las pintan, por ejemplo. Efectivamente. Pero es que hay que diferenciar muy mucho. Y tú lo has visto, lo que son iglesias en sí, que todas están pintadas y demás, mientras que sientas en Derincuyo y en Caimacli, tú no ves fresco alguno. Entonces, claro, arquitectónicamente no tiene nada que ver las iglesias estilo bizantino que hemos visto pintadas en la roca con la ciudad subterránea. La pregunta es, ¿quién era, por ejemplo, el personaje que apareció delante de Cristo en una de esas iglesias que nos parecía como un enviado del mal, como un Cristo pintado de negro, con cara cadavérica? ¿Y quiénes eran esos leprosos que, por ejemplo, estaban en Soganli, cuya vida tenía que ser como una cárcel de piedra? Las imágenes eran como de cuento de Mad Max, de ciencia ficción. Nos imaginábamos lo que pudo ser eso. Pero, en fin, vamos a hablarlo y podéis preguntarnos. Vamos a abrir líneas y a recordaros varias cosas importantísimas. Como siempre, Fermín Agustí, Carlos Largo, Geray Martínez en la nave de los sonidos y don Santiago Camacho, que nos trae sorpresas. Santi, buenas noches. Buenas noches. Vas a viajar con nosotros. No has estado físicamente, pero ya estás en la nave viajando por lugares de los que tanto hablaron los clásicos, como Daniken y demás. Ellos interpretaban, que sería la otra parte de la conspiranoia, que todos estos mundos bajo tierra eran por algo, por un enemigo con el que, evidentemente, en plena era del miedo a lo nuclear, años 60, se especulaba, ¿no? Y se exageraba con eso, con algún poder venido del espacio. Se llegaba a decir, ¿no? Sí, de hecho, lo enlazaban incluso con narraciones ancestrales, como el Bhagavad Gita, hindú, en el que se habla de cosas que, visto desde unos ojos actuales, podían parecer una guerra nuclear. De hecho, las ciudades de Capadocia son uno de los enigmas, yo creo, más fascinantes. Pero de esta noche me he quedado con una cosa que ni sospechaba que ibais a ver, que era lo de las leproserías, que es un mundo que a mí, de hecho, siempre me ha fascinado porque es algo oculto, oculto por la propia sociedad y que mucho más cercano de lo que creemos. Fíjate, las últimas leproserías duras, de las de tener encerradas a la gente, como campos de concentración, se cerraron en Japón en 1996. La ley de prevención de la lepra de Japón, de 1953 a 1996, es una cosa que es uno de los holocaustos ocultos más increíbles. Niños de siete años encerrados de por vida en esos centros, condenados, entre otras cosas, a ser esterilizados, todos los que entraban nada más allí, pues ver cómo ese estigma se ha ido reproduciendo en el tiempo y ver cómo habéis estado en uno de esos centros de muerte y olvido, pues realmente es de esas cosas que me va a fascinar escuchar esta noche de vuestros labios. Ahora te cuento un detalle sobre la lepra. Días de contacto y importantísimo. La semana que viene, amigos de Milenio 3, la semana que viene despedimos esta octava temporada feliz con todos vosotros en Granada. Mejor sitio imposible. En Granada. Datos concretos, donde podéis ponernos en contacto. Todos muy atentos, amigos, porque queremos que sea el fin de fiesta. El fin de fiesta auténtico de esta temporada para celebrarlo todos juntos. Datos, Carmen. Próximo día, 27 de junio, estamos en Granada. El programa lo realizaremos en el pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Que es prácticamente ahí está el día de hoy. Granada Capital, vamos. Sí, para ser exacto, lo separa la ribera de un río. O sea, está de Granada, está en el término municipal de Armilla, pero a casos 3 kilómetros del centro de Granada. Repito, Carmen. Un sitio muy grande, Iker. Y una vía de contacto mail, ¿no? Pabellón 2 de la Feria de Muestras de Armilla. Estaremos allí. Han elegido este sitio porque cabe muchísima gente, más de 4.000 personas, con lo cual no van a tener problema para recoger las entradas en Radio Granada. Radio Granada punto es. A Radio Granada, la página es esa, Radio Granada punto es, que se pongan en contacto con ellos. Ahí van a ver que hay teléfonos, que hay mails, que se dirijan a ellos de todas las formas posibles y que vayan a por esas entradas. Próximo viernes, fin de fiesta, amigos. Próximo sábado, Iker. Próximo sábado, estoy yo ya. Próximo sábado, fin de fiesta, queremos estar todos juntos. Día 27. Día 27. Seguiremos informando en estas tres horas. Y abrimos vías para esta noche. Vamos a abrir vías de contacto. Como siempre, el 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, arroba cadenaser.com si decidís escribirnos un mail, porque tal vez alguno de vosotros haya visitado ya estos lugares de la Capadocia de los que estamos hablando y también a través de la página web de la cadenaser, cadenaser.com donde podéis dejar vuestros mensajes y además leirlos en tiempo real. Luego, repito, investigación en vivo, un personaje fascinante y un hecho luctuoso, un hecho terrible que ha pasado muy cerca de la radio ayer mismo y que encierra un misterio y que es terrible, repito. Así que el programa viene duro, viene fascinante. Hablaba bastante de la lepra y hemos estado en muchos lugares. Algunos, cuando nos bajábamos y yo, fiel a mi costumbre, porque creo que en la radio los sonidos grabados in situ tienen su fuerza, me quedaba alucinado con el aspecto que daba todo eso. Esta era la leprosería de la que ahora vamos a hablar y la veíamos mirándola de frente bajo un sol de justicia así. En las inmediaciones de Sohanli da la impresión de que la humanidad se ha extinguido y que solo quedan restos de ciudades que aparecen en esas novelas del futuro. Ciudadelas de piedra, ventanucos, da la impresión de que es otra civilización la que vive aquí, en un contacto estrecho con la naturaleza y debajo de un valle inmenso de paredes de roca que se extienden hacia los cielos. Aquí estamos, frente a algunas iglesias rupestres únicas en el mundo. Nos contaban que precisamente en Sohanli se habían concentrado todos los leprosos y la lepra todavía continúa. Yendo a otros lugares, mucho más al sur, yendo al Kurdistán, éramos los únicos turistas y pudimos ver a gente que todavía tenía las secuelas, por desgracia, de esta enfermedad que ahora es una enfermedad, pero que en tiempos no tan lejados como decía Santi, era un auténtico estigma. Y allí Juanje nos contaba a nuestro amigo Ferman Buruk que se concentraba la gente a morir y esa gente iba a la iglesia de Carabás, quizá pintaba, doraba la piedra y se postraba ante figuras extrañísimas, incomprensibles, con una iconografía que nunca habíamos visto en otros lugares y, por ejemplo, uno iba pisando tumbas de niños pequeñísimas todavía ahí sin vigilancia Es que hemos tenido la suerte de ver y además tenemos que agradecer aquí al Ministerio de Turismo de Turquía y a Pasión Turca que son los que nos han guiado en este viaje el hecho de poder ver la Capadocia desconocida. Yo tuve la suerte de estar en Capadocia hace un año pero no fui tan afortunado de, como en este viaje, ver esas partes de Capadocia totalmente desconocidas como es el Valle de Soganli, un valle en el que se abandonaba a los leprosos, en el que se les dejaba pues un poco de pan duro y de comida digamos en la parte más cercana a las poblaciones del valle y claro en aquellas iglesias en aquellas cuevas vivían y morían como buenamente podían lo que no podíamos imaginarnos nosotros en ningún caso es que pues eso fuera de este circuito turístico podríamos pisar unas iglesias con un contenido tan críptico como el sufrimiento que la gente que las pisó ¿no? condenados en vida a la más terrible de la muerte si lo olvido aparte de la lepra entonces claro con esa iglesia de Carabal como tú dices abandonada de las rutas de turismo abierta a cualquier visitante sin ningún problema como estuvimos nosotros pues había unos frescos que a mí me siguen inquietando como bien decía Carmen y aunque sea repetirlo pero ese niño vampiro chupando la sangre de Cristo cayendo a chorro alguien nos puede decir nos puede ayudar si alguien sabe de iconografía cristiana ¿qué pinta eso? un niño sorbiendo sangre de Cristo hay más pinturas así lo que pasa es que son muy extrañas pocas y sobre todo en el altar en la parte de arriba de la cúpula en frente del Dios creador esta figura desconcertante con el pelo rojo con ojos mortecinos yo pienso que estaba en frente de Cristo desde mi punto de vista debe ser el anticristo ¿quién más cerca puede tener el infierno que un leproso abandonado a su suerte a punto de morir? el anticristo no ha sido dibujado muchas veces hay una leyenda incluso de un vagabundo que se cuenta y que el vagabundo se llama Carabás por cierto un vagabundo que regresa como enviado del anticristo en fin una historia rarísima y nos sorprendió mucho ver esa figura como con un turbante con el pelo rojo los ojos sin pupila la cabeza como de una calavera pero que se parecía realmente a Cristo y que miraba de frente a la figura ¿es la pintura del anticristo tú crees la que está ahí y a la que podía estar casi dedicada porque era la zona fundamental de esa cúpula son trasvases de dioses malignos pensemos una cosa allí se extiende una zona que llega luego hasta el Kurdistán donde hasta hace nada y dicen que continúa se hace el rito yacidi y la cultura yacidi dicen que son 800.000 los turcos iraquís o sirios que siguen practicando el yacilismo y dicen que su dios es Melek Taus una especie de pavo real demonio hemos visto iglesias ¿verdad Juan G? sí señor donde de repente que era impresionante tenéis que imaginaros meterse en una cueva oscuridad absoluta un halo de luz quizá perfectamente programada por esta gente y tú ves en el templo un tremendo pavo real con manos pintado rojo que está avanzando y muchos amigos de allí de Turquía nos decían no sabemos que es quizá si lo sabían pero contaban la leyenda de un pavo real diabólico o de un gallo diabólico que se había aparecido para intentar embaucar a los ermitaños que allí también se iban a morir con lo cual encontramos lugares con tumbas de niños recintos para morir de los ermitorios hemos hablado hace poco pero con estas pinturas y con esta cultura del yacidismo que por cierto hace no mucho tiempo hace menos de un año hubo 32 yacidis muertos tiroteados en un autobús por revueltas entre ellos a favor y en contra es una cultura que muchos califican de satánica los musulmanes y los cristianos de esa zona consideran que estos yacidis del Kurdistán son satánicos su dios el pavo real Melek Taus y allí aparece en muchos de estos lugares y uno se sobrecoge ahora bien Carmen como decíamos esa figura por la expresión que tenía podía ser el anticristo sería una de las poquísimas iglesias donde aparece si sería una de las pocas iglesias lo que pasa que el anticristo se ha representado de muchas formas desde seres monstruosos tal y como se describían en los tratados de demonología hasta niños que más bien tendrían este aspecto porque este era un ser pequeño el que veíamos en esta iglesia era un ser con una capa pequeñito no sé si con una capa o con algo negro que le envolvía como adolescente ¿verdad? y con ese pelo rojizo sobre todo que es lo que a mí me sorprendía porque en algunos relatos sobre todo en tratados yo he podido leer algunos que compré hace hace algunos años del siglo XVIII por ejemplo en el que vienen esas descripciones y algunos dicen que es un niño el anticristo de pocos años con el pelo rojo con los ojos sin pupila lo describen perfectamente esa imagen con lo cual además por la forma en la que está en lo que es la cúpula de la iglesia está justo enfrente de lo que es la divinidad con lo cual es el contrapunto ¿no? siempre lo representan además así o arriba o abajo o enfrente uno de otro absolutamente abrazadas por el sol absolutamente calcinadas por un sol inmisericorde 600 iglesias en la roca sin vigilancia de nada ni de casi nadie y uno se encuentra sorpresas mayúsculas extrañísimas y una que demuestra lo que es la historia muchas de las figuras por ejemplo de arcángeles están quemando vivos a personas están cogiendo los del pelo y están quemando en hogueras a personas y cuando uno ve al final de una cueva y ve esto mirando fijamente con esos ojos a los arcángeles o incluso a los ángeles del apocalipsis escenas del apocalipsis están hablando de zonas o una sabana santa o una sabana santa cuyo estamos hablando de una zona donde están las 7 iglesias del apocalipsis las 7 iglesias mencionadas en el apocalipsis en Anatolia es un ambiente rarísimo denso profundo de una cuestión sagrada pero donde han pasado muchas culturas y por ejemplo muchos de estos demonios o dioses incluso están perfectamente clic 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 con un clavo los han quitado la cara los han borrado que eran las huestes musulmanas iconoclastas que odiaban digamos lo que era el culto al icono o a la imagen y uno se queda también sobrecogido hay iglesias con decenas de cabezas cientos de figuras pacientemente martilladas algunas por ejemplo fíjate que el dios Santi les han borrado solo los ojos pero la expresión fantasmagórica de esa figura en capa con alas que te mira que puede ser un demonio un dios que está peleando contra Satanás por ejemplo o la iglesia de la bestia que existe allí y le han borrado le han martillado el ojo y entonces se queda la capa anterior de la pared claro tú ves un fantasma todavía mucho más terrible la capa anterior que ya tenía dibujos y muchos de esos dibujos eran ojos simplemente ojos flotando en la pared era un mundo de pesadillas sinceramente hay que pensar también que el patrimonio arqueológico de lo que es Anatolia es uno de los más importantes del mundo ahí está una que dicen que es de las primeras ciudades de la humanidad que es Cataluyuc hasta efectivamente hasta ruina 9000 antes de Cristo cuidado 9000 antes de Cristo Cataluyuc hasta ruinas selenas de la categoría de caunos o de tlos como las conté hace unas semanas que estuve tuve la suerte de poder verlas o sea el patrimonio arqueológico de Anatolia está empezando ahora a ser excavado ahora ahora y las sorpresas son constantes por ejemplo en los años 60 la historia de Pozo Profundo que luego me la cuentas uno de los grandes clásicos y yo no quiero es decir cansar a la gente simplemente quería como acabamos de llegar dar un par de pinceladas porque es nuestra obligación y ahora vamos con muchos más temas sorpresa grande bueno cuando uno va bajando 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 y dice pero esto para qué estaba hecho Derinkuyu vamos a hablar un poco de Derinkuyu y Kamakli dos auténticas torres gemelas que se entienda la similitud bajo tierra 10.000 personas que hacían ahí con altares con inscripciones con colegios como decíamos con la gente huyendo y yo decía y las enfermedades que pasaba ahí dentro un mundo de perpetua oscuridad y de piedra encontramos luego lo contamos al último habitante de este lugar pero como sonaba Derinkuyu la gran ciudad subterránea en mitad de la Anatolia así aquí tenemos una de esas piedras impresionantes la vamos a tocar una piedra que servía para cerrar este conducto aquí donde estamos justo ahora una especie de hendidura esta piedra con algún tipo de sistema que nos sorprende hacía que estos trogloditas del siglo VI pudieran cerrar diversas partes de la ciudad suponemos por tanto que algunas serían habitadas otras quedarían de despensa es impresionante como el eco y un frío casi glaciar cuando estamos en una temperatura altísima en el exterior nos sorprende aquí cada vez más abajo seguimos descendiendo nivel tras nivel hace esta ciudad absolutamente fascinante cabada por hombres hace muchos siglos Derinkuyu y Derinkuyu hoy no ha cambiado mucho desde el día de su descubrimiento nadie intuía que debajo del pueblo un pueblo extraño hay que decirlo un pueblo solitario a pesar de la cantidad de gente que vive allí el sol en mitad de la plaza no había casi gente cuando estábamos nosotros y una gran sorpresa debajo bajo el suelo generaciones y generaciones se habían escondido de algo bueno es que Derinkuyu ya de por si quiere decir pozo profundo con lo cual imaginemos no una ciudad entera excavada es una roca bastante blanda porque es como roca volcánica con lo cual es fácil excavarla Derinkuyu es descubierta en 1963 además por una casualidad un vecino de esa localidad está haciendo reformas en su casa decide tirar uno de los muros y se encuentra con una habitación al otro lado después de ese muro tira otro y hay otra habitación más y es entonces cuando se descubre la ciudad de Derinkuyu se cree que hay hasta 20 pisos hacia el centro de la tierra ahora mismo hay excavados que se sepa o que estén abiertos al público ocho ocho que pudimos estar viendo esas estancias donde tenemos cocinas donde tenemos establos donde estaba la escuela también donde había habitaciones para cada una de las familias había una especie de capilla cruciforme la pudimos ver allí como tenía el altar al fondo y los dos brazos que hacían la cruz y el tercero que era el más largo donde se reunían esa iglesia daba una especie de salón de reuniones donde al parecer pues allí debatían y de esa sala salía el único cuerpo que por ahora se ha encontrado en Derinkuyu si te metías hacia la derecha en una sala que iba todavía más hacia abajo muchos metros más hacia abajo si recuerdas Juange estuvimos bajando al final del todo había una tumba una tumba de donde se rescató un esqueleto esqueleto que se llevaron a hacer los análisis pertinentes del que no se ha vuelto a saber nada absolutamente nada Ferman Buruck en lo profundo de Derinkuyu nos daba más datos si dicen calculan 10 kilómetros comunicaba con la ciudad de Caimacle entre las dos ciudades hay una distancia de 10 kilómetros este túnel que tenemos aquí este túnel y estamos ahora el séptimo piso y todavía tenemos otro piso abajo es para el gobernante para los gobernadores otro piso abajo esta sala era para juntarse los obispos como están cerca de la iglesia unirse a quienes de la sala sistemas de aire condicionado de la antigüedad sistemas de vocalización de mensajes es decir desde la planta 3 a la 16 uno podía enviar un mensaje y ser recepcionado conductos donde salía presión aceite hirviendo para cualquier enemigo que se acercase ¿qué te sorprendió especialmente de Delincuyo? o de Caimacli que es la otra ciudad gemela interconectada lo que más me sorprende es como alguien puede hacer mentalmente un esquema en tres dimensiones de una ciudad subterránea claro es que cuando uno está ahí parece que es una cueva y no cuando tú construyes una ciudad perdona un edificio hacia arriba bueno pues cuadriculas las plantas y haces que tenga una cierta geometría aquí no aquí van excavando se ve que conforme les iba haciendo falta el que entrase más gente más gente más gente y luego otra cosa todos son suposiciones en torno a las ciudades subterráneas de Capadocia porque no hay ningún texto escrito que nos cuente realmente su función en el tiempo de Heleno sí creo que los griegos recogieron en algunos textos que había que los habitantes de Anatolia vivían en ese tipo de ciudades pero qué extraño decidir vivir bajo tierra claro pero si los griegos ya contaban este hecho es que las ciudades son muy anteriores obviamente al tiempo que se les da que sería siglo VI siglo VII siglo VIII bueno ya es una cosa que eso se ha tirado para atrás se habla ya del tiempo de los hititas y sí de una reutilización posterior incluso por algunos cristianos porque en algunos sitios sí que se veían lo que se pueden interpretar como claros altares cristianos pero la idea de construir esto no es cristiana en absoluto entonces todos son suposiciones luego lo laberíntico de estas ciudades qué mente las concibió qué sistema porque es muy fácil perderse es súper fácil perderse y luego otra cosa el atacante tenía que atacar por un pasillo de metro y medio aunque fueras con un ejército de 10.000 soldados no servía para nada y las trampas serían muy fáciles para defenderse es el mejor sistema defensivo que he visto jamás en mi vida pero lo que pasa es que no contaban con una cosa con que los invasores les envenenaban los pozos para que estos salieran y así se terminó con estas ciudades claro era la única forma que tenían que la gente muriera ya que no podían salir y atacarlos fuera porque se iban escondiendo cada vez más abajo lo que hacían era envenenar sus aguas para que así de una forma o de otra tuvieran que morir lo alucinante de esta historia es que las ciudades acabaron desiertas la gente vivía en los pueblos de arriba desde hacía quizá mil, dos mil hay quien dice tres mil o cuatro mil años había esas construcciones y ese mundo abajo y nadie lo sabía no quedaba recuerdo remoto como si se hubiera esterilizado por completo la parte superior del suelo hasta que en 1963 decías o sea ayer Lerincuyus y Caimacli un año después se descubrió es increíble que un accidente descubra esto y es que entonces comprendieron la propia etimología por qué ese pueblo se llamaba así Juan Génez lo recordaba descendiendo todavía más hasta unas cámaras absolutamente oscuras profundas donde ya no llega el cableado ni la luz y son cámaras y cámaras y cuando estábamos allá abajo nos daba la sensación de que si siguen excavando pues seguirían descubriéndose cosas ahora bien ¿qué cosas? oye me comentabas Juan Génez que Lerincuyo el nombre significaba poco profundo lo curioso es que el descubridor hombre de mí es que sabía ya de la existencia de algunos niveles hechos en roca en lugares como este cuando descubrió la ciudad subterránea en la que estamos ahora Lerincuyo entendió perfectamente el significado del nombre del pueblo pozo profundo pero ni él podía llegar a imaginar que bajo sus pies había prácticamente hasta 10 niveles de pisos excavados en los que podían llegar a vivir 10.000 personas pues de esta forma tan simple amigos planteamos uno de los grandes enigmas de la arqueología en la Anatolia en ese lugar donde se dieron los primeros pasos del Neolítico otro salto impresionante del mundo de los cazadores a la agricultura cuando uno va a las enciclopedias se da cuenta de que precisamente en la Anatolia en el Kurdistán ocurre este milagro dicen que la gente incluso perdió musculatura perdió capacidad ósea se volvió más baja nadie sabe por qué en un momento dado la gente rehuyó del sistema ocioso casi de los cazadores y empezó con algo que es otro de los grandes misterios porque en esa franja concreta entre el Trigris y el Éufrates que hemos visto que hemos visitado y teníamos la sensación de estar casi chapoteando en un lugar del que tantas veces he oído hablar el nacimiento de la humanidad como civilización y caramba por qué empezaría y cómo descubrirían que había que domesticar animales 10.000 antes de Cristo primeros animales el perro el primer animal domesticado el mejor amigo del hombre por qué se domestica quién lo hace por qué alguien descubre que en vez de cazar y comer que era más cómodo hay que cultivar y guardar y varias generaciones sufren de hambre qué pasó exactamente allí quién se instruyó por qué exactamente allí pues habrá que seguir investigando porque es uno de los grandes enigmas de este mundo muerto y vivo y sobre todo descifrar las obras de ingeniería tan grandes que hizo esta gente porque recordemos que para respirar tenían como pozos de ventilación grandes chimeneas iban directamente desde la parte superior hasta los pisos más inferiores todo eso lo tenían que conectar con las distintas salas para que pudiera entrar el aire y no perecer justo debajo de la tierra cómo hacían esos hornos donde cocinaban dentro de las cuevas donde vivían bueno unos ingenieros que todavía muchos de los profesionales que van a visitar estas ciudades no se explican cómo en aquella época eran capaces de hacer estas grandes obras hay una teoría muy curiosa que es la que defiende Andrew Collins que comenta que que hubo una pequeña era graciada hace 11.000 años y que posiblemente los habitantes de Anatolia hicieran algunas de estas ciudades o el embrión de algunas de estas ciudades porque la temperatura interior sería entre 12 y 15 grados poniéndose de esta forma a resguardo del frío tan terrible que tenían que tenían fuera es una posibilidad más lo que sí es cierto es que todavía quedan mil incógnitas sobre realmente los orígenes de estas ciudades vuelvo a decir muchas veces reutilizadas incluso por los cristianos pero los primeros construidores de ellas los primeros arquitectos yo pienso que huyeron de un terrible enemigo que la historia jamás pudo describir se habla de remotísimos cataclismos en esa zona concreta que terminaron con cierta parte del mundo y nació otro nuevo seguiremos investigando lo prometemos hemos traído kilos y kilos y kilos y kilos de material esto es solo un apunte queríamos viajar con todos vosotros sentir esas ciudades de 20 pisos bajo tierra ¿cómo sería la vida ahí? desde luego opresiva y asfixiante ¿y con un temor a qué? nunca lo sabremos vamos a cambiar radicalmente de tema aunque luego por supuesto estaremos metiendo a vuestros mensajes porque llega Pablo Villarrubia es más voy a decir que entre ahora mismo y nunca quiero que se vea que se escuche el sonido pero me gustaría que Pablo entrase que Pablo entrase directamente acaba de llegar ahora mismo a otra investigación esto es bueno pues el directo es así y llega de Canarias ¿sabéis? nuestro compañero y trae cosas impresionantes Pablo compañero acércate por aquí buenas noches amigo buenas noches bueno recién llegado prácticamente de la investigación y recibía bueno yo digo como dicen que antiguo eres que dices teletipo ¿no? pero yo lo digo en plan romántico recibía teletipo de última hora diciéndome que nuestros amigos habían investigado en un lugar del que ya se hablaba hacía tiempo y que habían pasado cosas sí o no Pablo han pasado cosas sí y es cierto y eso la famosa casa Lercaro la laguna Lercaro en la laguna en la laguna una ciudad magnífica un patrimonio de la UNESCO de la humanidad que yo me sorprendí con la cantidad de edificios antiguos que allí existen y no solo en ese en otros lugares también se da la misma historia la misma tradición allí en la laguna ha habido un documento sonoro que nos trae y ahora conectaremos rápidamente con José Gregorio González porque tiene su fuerza quiero que lo escuchéis y en la segunda hora lo que ha encontrado nuestro equipo y lo que ha grabado nuestro equipo María del Mar Redondo ¿quién es Pablo? es mira que casualidad Iker cuando estaba grabando otro reportaje en Canarias el año pasado en Tenerife en el museo de arqueología una chica se nos acercó estaba grabando las momias además la vitina en las momias y que era de la seguridad esta chica y se presenta mira trabajo aquí pero a mí me ha pasado una cosa muy rara cuando yo trabajaba en la casa Alercaro y en ese momento te digo hace un año eso y que esta chica me cuenta su experiencia la grabo allí mismo para ya tener ese material preparado para un futuro programa y viene la directora y dice mira no puede ustedes no pueden emitir esa entrevista porque no hemos autorizado además ella lleva el uniforme de seguridad y tanto persona de seguridad de seguridad entonces claro tuvimos que dejar la entrevista pero yo retomé el contacto este año hace unos días con María del Mar y volvimos a repetir esa entrevista en su casa y la casualidad de estas increíbles que te encuentras el testigo cuando menos te espera bueno es que lo que pasa en este lugar que ahora vamos a visitar sobre todo a lo largo de esta segunda hora es tremendo y yo no me imaginaba la cantidad y calidad de los testigos y de los cargos que ostentan personas de seguridad diversos que han visto cosas pero cosas como por ejemplo una figura de una niña como vestida de comunión que eso ya impresiona bastante por lo menos a mí me ha impresionado escuchemos el testimonio y hay una ventana que va también para el patio trasero y ella estaba nos dijo que ella estaba se miró al espejo y que rápidamente vio como por detrás una imagen de una chica con un traje blanco es que yo me quedé impactada porque digo pero le digo que tiene un traje blanco como cuando tiene un traje de comunión que tiene un cuello incluso me dijo un cuello blanco pero tanto vio que sí sí como que pasó por detrás de ella y se quedó pero fue un segundo una imagen que le pasó por detrás una chica vestida de blanco pues sería el arquetipo de esta historia que luego se va complicando porque hay personas incluso con cargos importantes dentro del mundo de la política en Canarias de la seguridad que aseguran que en el mismo lugar se ha visto esta misma figura y siempre la misma ahora lo que no imaginamos es algunas sorpresas añadidas a posteriori y de todo eso vamos a hablar con Pablo habíamos dejado simplemente algunos mensajes de nuestros amigos oyentes y en la segunda hora comenzamos con esta investigación ¿qué dicen? pues mira nos dicen podría ser que la sangre que sale de Jesús y bebe el niño fuese la representación de la descendencia de Jesús la sangre de Jesús pasa a un niño a su hijo la teoría del código da Vinci y lo que ha hecho ¿eh Santi? como siempre temas increíbles semana tras semana lográis sorprendernos sois los mejores ya tenemos las invitaciones para ver la nave en directo en Granada ¿viernes qué viene? sábado sábado que viene porque estoy yo con el viernes pues no lo sé la verdad porque el viernes vamos nosotros hacia Granada claro claro pero sábado día 27 que nadie se equivoque por favor sábado día 27 estaremos allí por favor ¿me podéis decir dónde está la Capadocia? me ha parecido oír que es en el Kurdistán gracias por alegrarnos las noches y a veces hacérnoslo pasar mal una cosa es el Kurdistán y otra cosa la Anatolia Central que sería esta lo que pasa es que nosotros hemos viajado por toda la zona de Anatolia a Turquía bueno y además dar las gracias a la gente que se portó con nosotros ¿verdad? todos se portaron fenomenal yo no he visto gente más amable aún en aldeas donde no había absolutamente nada pues en aldeas donde no había nada y nos daban toda su comida y nos ofrecían bueno lo pasamos muy bien San Capadocia en el Kurdistán turco la gente maravillosa 8 temporadas se dice pronto aunque no podré estar en Granada estoy seguro de que sea un gran programa para poner punto final a esta temporada nos dice John Ander buenas noches desde Benidorm muy interesante el tema yo lo que puedo aportar y lo que he leído de las cuevas de Turquía es que la gente se refugiaba de un cambio climático nos decía Carlos Ibáñez Serrano muy buenas madrugadas las iglesias ocultan muchas cosas que desconocemos y no me creo que todo sea tan formal como ellos lo pintan algo esconden tiene que ser impresionante ver esos lugares nos dice Patricia desde Ibiza felicidades por la temporada que lleváis es estupenda pero que horror entrar en esas cuevas yo sería incapaz por la claustrofobia menos mal que os tengo a vosotros para enseñarme las gracias del Meza desde Estepona es verdad que la claustrofobia si alguien la tenía no puede entrar yo estuve en la iglesia de Carabás y solo de pensar lo que allí hubo se me ponía la piel de gallina también nos decían buenas madrugadas milenarios somos Ramón y Merce de Barcelona necesitamos saber cómo conseguir las dos entradas para Granada desde Barcelona llegaremos pues nada que se pongan en contacto con Radio Barcelona que seguro que se las guardan para que puedan estar en la nave del misterio me habéis recordado las cuevas de la balma llenas de ritos ancestrales endemoniados y la figura de las caspolinas guardando viejos ritos nos dice Carlos Ortiz desde Valencia con vuestra narración me recuerda me recuerda a los pasadizos de Edimburgo cómo lo pasarían de mal nos dice Elena desde Madrid me recuerda esta historia a la ciudad subterránea de Edimburgo donde encerraban a los enfermos y despojados de la sociedad hasta hace poco en fin luego llegaremos con muchos más mensajes como siempre es el lienzo en blanco en cadenaser.com oye Pablo pero en 15 segundos ¿cómo es el lugar donde habéis estado investigando? es una casa antigua de madera muy grande con un patio espectacular todo realmente el ambiente está ya mueblado con elementos digamos museísticos hay animales disecados hay calaveras es un ambiente curioso creo que va a interesar además muy llamativo desde el punto de vista también histórico para ver un poco de la historia de Tenerife es el museo el museo histórico de Tenerife y ha habido sorpresas ¿qué es lo más increíble? ¿queréis conocerlas? pues seguimos aquí como no en la nave radiofónica del misterio en Milenio 3